El administrador del gimnasio municipal, Jaime Varela Contreras, mejor conocido como Jimmy, dio a conocer los pormenores de la remodelación que está sufriendo el gimnasio municipal. Esto vendrá a beneficiar a cientos de deportistas fresnillenses. Es una alegría ver, ahorita pues un poco de tristeza, porque verlo así demolido, el gimnasio o alguna área del gimnasio pues da tristeza, pero sabemos que es por algo bueno. Efectivamente se iniciaron los trabajos de remodelación, lo que son las oficinas, lo que anteriormente eran las oficinas, los baños, la sala de juntas, toda esa parte le llamaban como una herradura que estaba cubriendo lo que es en sí la parte principal donde va la cancha, se demolió para volver a hacerse nueva. Entonces esta es la característica que va a tener, aparte de la remodelación, los baños, la reubicación y sobre todo corregir problemas del drenaje, que tenemos problemas de ahí sobre el desagüe. Se nos regresaba el drenaje cuando caía mucha lluvia, entonces eran unos olores muy fuertes ahí en el gimnasio, aparte de los baños ya muy deteriorados, muy obsoletos. Se va a hacer una redistribución de todo lo que es esa área y aparte se va a quitar ya lo que es la lámina que anteriormente cubría esa parte, sino que ahora va a ser ya de losa. Entonces eso es en esa área y dentro de lo que es donde está la cancha, ahí se va a hacer la ventilación, son 10 ventanales los que se van a abrir porque en tiempo de calor era muy sofocante estar ahí en el gimnasio, no tenía pues el suficiente ventilación. Y también se va a hacer ya el enjarre de las paredes, como todos lo sabemos era nada más el puro bloc pintado y ahora ya va a ser el enjarre correspondiente y las gradas, las gradas se va a cambiar el material, va a ser un poco más seguro, más durable, va a ser pues metálico, ya no va a ser los tablones tradicionales que siempre hubo ahí en el gimnasio, con la misma capacidad exactamente y a grandes rasgos eso es lo que se va a hacer y algunas otras en las áreas verdes, acá por fuera, el enmayado de todo lo que es el área del conmude, pues se va a renovar y algunas banquetas que van por dentro se quitaron y ahora ya es pasto lo que se va a poner. El parquet no se puede hacer ahorita mucho porque se están haciendo todavía los trabajos de impermeabilización. Ahorita el meter algo nuevo ahí a la cancha, hacerle algo sería en vano, invertir en vano porque las goteras no se han erradicado al 100%, entonces sería un problema, sería dinero tirado. Entonces mejor aprovecharlo en otras cosas como el aljibe, un aljibe que va a abastecer ya todo lo que es el área del conmude y aparte los tinacos ya de gran capacidad que va a tener el gimnasio también. Estamos hablando de 4 millones y medio de pesos, ese es el aproximado de la inversión y esto pues es un recurso de la CONADE que viene directamente para este espacio deportivo y que es un recurso que debemos de aprovechar ahorita que se tiene que hacer en dos meses para que esto tengamos un espacio digno, por fin, desde que se le hizo justicia ahí al gimnasio, después de que duró mucho tiempo sin nada. Desde que es gimnasio, desde que lo conozco, no se había hecho algo de esta magnitud ahí en esa área. Se hablaba de dos meses, lo que es febrero y marzo, pero consideramos que abril más o menos por ahí ya se va a entregar, habrá unos detallitos que vamos a aprovechar que ahorita se está en remodelación para sugerirle ahí al constructor para ver si lo pueden hacer para que sea más funcional el gimnasio. La cantidad exacta no la tengo, pero sí porque varía de acuerdo a los profesores las escuelas que tienen. Hay entrenamientos por la mañana, desde las 8 de la mañana, 8, 9, 10, 11 de la mañana y hasta las 4, 5 de la tarde. Son entrenamientos de las diferentes escuelas, de grupos que van a entrenar, señoras ya que quieren ejercitarse y se les facilita. Con esta remodelación, pues entonces vamos a tener ya más digno ese espacio. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.